ministro cristo y expresidente duque pujan por acuerdo nacional este funcionario respondió a las críticas del expresidente quien calificó de cosméticos a la iniciativa impulsada por el oficialismo sigue a ser día la discusión por el acuerdo nacional del cual el gobierno viene hablando en lo que va del mandato y que en días pasados el ministro del interior juan cristo aterrizó en cinco puntos que propone para entablar diálogos con las distintas fuerzas políticas en las últimas horas este funcionario respondió a las críticas del expresidente iván duque quien dijo antes que invitar a acuerdos cosméticos lo que requiere es que el gobierno respete la constitución y la ley cristo respondió que ante los comentarios del expresidente iván duque sobre el acuerdo nacional reiteró que este proceso requiere participación y responsabilidad de todas las partes el gobierno está abierto a escuchar generando la confianza necesaria para una conversación que es urgente no cosmética incluso ayer el ministro en ritual jefe en la oposición alban uribe a tomarse un café para hablar del acuerdo nacional expresidente uribe estamos de acuerdo en que la discusión pública siempre debe ser con la ciudadanía es momento de tender puentes y hablar hacia adelante el país necesita todas las voces para avanzar un café uno de los cinco puntos que propone el gobierno para el acuerdo nacional es que las distintas fuerzas políticas se comprometan con la deliberación argumentada y el trámite en el congreso de las reformas sociales al respecto el expresidente duque se preguntó si entonces toca aprobar los adepesos de la reforma laboral toca apoyar la nacionalización de la salud en cuanto al punto uno sobre erradicar la violencia del ejercicio en la política duque dijo quien llama muñecas de la mafia a las mujeres periodistas quien llama a los opositores fascistas quien acusa a los opositores sin pruebas sustento y fundamento y